Entregar el protocolo de competición, muy pretencioso de nuestra parte, porque este protocolo fuera de contener los parámetros sanitarios y de cuidado de lo que corresponde al COVID-19, incorporamos dentro de este protocolo el espacio para el público. Somos una disciplina que es muy familiera, que constantemente decimos que traemos a la familia al gimnasio en el cual se practica nuestro deporte, entonces se ha presentado un protocolo para cada uno de los gimnasios municipales, independientemente del lugar y la ubicación de los deportistas, también el acceso y la cantidad de público que podría llegar a ingresar, manteniendo las medidas de distanciamiento social que hoy debemos tener en cuenta. Así que esperando con mucha ansia que podamos participar de este protocolo también y que vuelva en la práctica el entrenamiento, en las etapas que puedan llegar a plantearse para que en este año Comodoro de Daria podamos practicar nuestra disciplina nuevamente, siendo una de las ciudades que creemos que vamos a estar dentro del país con grandes noticias para poder llegar a un torneo oficial. ¡Suscríbete al canal!